Módulo académico de aprendizaje, diseño tipográfico. Es de gran importancia entender el gran papel de la tipografía en el diseño, como lo tiene el color y la forma, pues desde allí se desprende la verdadera identificación de los productos, servicios y corporaciones. La tipografía alcanza una fuerza tan importante en la comunicación que con solo cambiar la fuente tipográfica se puede generar interpretaciones varias de la intencionalidad de una palabra, expresión o imagen. Los alfabetos son un sistema de caracteres, los cuales representan un lenguaje visual. Por ello, debemos tener un acento muy importante en la conformación de la familia tipográfica. En una familia tipográfica se encuentran diseñados todos los elementos necesarios para escribir un texto de cualquier clase o género en varios idiomas. Las familias más comunes son romanas, sanserif o palo seco, rotuladas y decorativas. Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo microcurricular y las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación de esta unidad hará posible reconocer e identificar las diferentes familias tipográficas. Esto hace parte fundamental para que se comprenda la construcción modular tipográfica y cómo se aplican según las tendencias de diseño, el público objetivo, el producto o servicio y la estrategia del mensaje que queremos entregar. Gracias.